y muy buenas compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo let's play del grand kingdom vamos a seguir vamos a hacer la misma mecánica de siempre primero una de éstas 150 turnos que hay que hacer aquí vamos a ir con con este equipo o sea con rain pero ahora rain rain con el caballero negro eric con una médica nueva que se llama amy 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 emi no es el otro y con emi quiero vuelto a crear de nuevo para que me sacara una habilidad el emi viejo está por ahí y éste es uno nuevo le lo he hecho exactamente igual lo único que le cambió el tono de piel que el otro era más moreno te está más blanquitos venga vamos allá 150 turnos miedo me da a ver qué me mandan autoplay se queda unos demonios bandido vale tengo que coger esas cosillas perfecto a ver vale por aquí tengo vamos a ver cómo se porta este que este equipo o no no me gusta ya cómo están colocadas qué hace la niña esa ahí está en adelante vale emi aguanta ahí emi en el sparring del grupo está ahí para que le peguen emi si me estás viendo sepas que es broma ¿eh? Venga, vamos a por esto, vamos a por el líder, venga, hombre. Caballero negro reparte un montón también. Cojo a este grupo porque el otro es mucho más tocho, el de la Emily, la Rita, y esos son muy, muy tochos. No mola, no mola que sean tan tochos, cojo estos que son más asequibles. Venga, a ver qué va a hacer ese hombre con el barril ahí. Hombre, estate quieto ya. No me gusta ese golpe, lo manda muy lejos y no me deja seguir pegando. Venga. No. 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 Tengo que coger siete cosas de estas. Oh, no, no me acuerdo de cambiar la formación. Mierda. Los enemigos son de nivel 30 y yo más o menos estoy por ahí, por ahí. Creo que Rain y Eric pasan el 30, pero los otros dos no. No. Oh, no, le quería pegar al dragón. Mierda. Ando. Me he quedado sin de esto, no me jodas, tío. el caballero reparte que te caga que boludo, que haces, que haces ahí, quieta, quieta me voy a salir de ahí que el dragón va a caer toma, saca el gaso, amigo jodete, pringado que guapo ese movimiento ¿veis? nivel 32, 25, 33 y 23 vale, no quiero gastar nada, es que era eso vale, busqué a ser un enemigo otra vez no me he acordado de cambiar la formación me cago en todo en todo lo cagable te voy a quitar ese movimiento aunque mola pero no me gusta porque no lo terminas de matar no lo terminas de matar y encima la manda lejos o no venga, hombre venga, arquero no me ha hecho ni cosquillas así me gusta ¿pero qué me estás contando? ya se han acabado ya se han acabado los movimientos venga, hombre aquí pasa algo raro a ver, ahora cambia la formación acuérdate acuérdate cambia la formación así me gusta no ahí vale ahí tenemos un cofre ahí me he dejado algo ya lo he visto a ver, es que no me quiero dejar cofres tampoco ahora sí ahora sí me gusta por lo menos aprovecha todos los golpes como revienta el caballero tío si me pones dos caballeros venga que me ataquen los lobos solo quedan las arañas tío me pones tío y y Ahora sí, ahora sí mola. Y el 33. Y el 33, pues está a tres niveles de pillar a la Evil. ¿A dónde hay cosas de esas? ¿Dónde están las cosas que tengo que robar? Me quedan cinco. No me jodas que se las han llevado los enemigos. A ver, ahora lo veremos. Me quedan cinco, ¿no? Mira, esto es nuevo, tío. ¿Dónde está pantalla? Está chula, está bonita con el río. Mola, me gustan, me gustan. Venga, deprisa. Vayan deprisa. Se ha puesto delante de ese. Anda que no ha pegado el pantazo. Venga ya, hombre. ¿Tú qué vas a hacer? Pues nada. Venga, ahí te quedas. Tire una focima y le doy la cabeza al pobre Emi. Como este enemigo no ataca. Este es un comodín, tío. Emi sube de nivel también. Perfecto, a ver que te subimos esto. Eso mismo. Cuatro. Vale, sí. Eso funciona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar camino. A ver, use skills. Oh, no llega. Eh, quieta ahí. Oh, no llega tampoco. Mierda. Venga, a ver, se mueveme. Y ahora sí. Esta habilidad es para desplazarse al enemigo directamente. Sí, señor. Otro. No sé, sobrevive. Uh. Bueno, mal. Ha sobrevivido. Muy buena, es mal. Tres. Ah, este era el que estaba casi muerto, mierda. Voy a matar al que no quería. Oh no, le voy a dar al caballero. Ah, sí, señor. Vamos a echar un repasillo a las armas y todo eso. A ver si podemos mejorar el equipo. Un tesoro para mí. A ver, es que me quedan tres. Bueno, y voy sobrado de turno. Otro tesoro para mí. Anda, anda. Déjame pasar, hombre. A ver si puedo. A ver, remove. Venga, va. Eso igualmente te lo quitan. Mira, hemos construido un puente. Te lo quitan. Cada cuestión es un objeto, los que vas consiguiendo. Vaya. ¿Veis? Todo esto desaparece. ¿Dónde está? Mira, ¿cuál es menú? No, esto no. Todo esto me desaparecerá. O sea que... Hay que usar las cosas. Venga, va. Cabezón. Acaba ya, hombre. Quiero moverme. Necesito... Calentamiento aquí, venga. ¿Por quién empiezo? Contigo, por Toma. Oh, no lo ha dado. Mierda. Se ha quedado esto de retío, el hijo de puta. A ver, los dragones. ¿Qué pasa? ¿No se puede mover más? No. A ver, es que tengo que estudiar para que Rain pueda matar a alguno. Si Rain se ocupa del dragón. Que venga. Anda. No me ha llegado. Pero... Joder. A ver, ¿qué quiere hacer el Pink Floyd ese? Que tengo la idea. Uy, le ha dado un toquecito. Se ha cargado su amigo. Venga ya, hombre. Anda. ¿No lo ha matado? Venga ya, hombre. ¡Bravo! Así se hace, chavales. Muy bien. A sube un nivel el caballero. Vamos a subir las caminas. Venga. Venga. Solo nos quedan todos. ¿Eh? ¿Qué es esto que hemos conseguido? ¿Qué es esto que hemos conseguido? Vale. Me parece que... A ver... No me entretenga, hombre. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Vale. Que sí. A ver qué pasa. Ah, mira, la experiencia un 30%. Entonces sí que voy a por ti ahora. Ven aquí. A ver, Evi que hace menos daño que se cargue esto. No, 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 no. Ahí, venga. Estate quietecita mejor. Bueno, ya están dejando mierdas por aquí. No, 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 no. Anda, no la ha matado, no me joda. No, 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 no. Venga. Venga. Capullo este, tío. Este no ataca nunca. Es de un personaje, ya os digo yo, de comodín. Porque lo puedes dejar último y curarte, romper las cosas. Y de apoyo para ellos cuando están vivos. No, 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 no. Venga. Venga, otro nivelcillo para la muchacha, que te subo. Técnicas tienes muy pocas, pero es que de estos tienes menos, mira, ahí, venga. Nos quedan dos, vamos a usar esto, así no ahorramos turnos. Oh no, mierda. Ahora. Venga. Otra vez los mismos anuncios, ahora hay un caballero de eso. Primero aquí tiene que morir el caballero, el más rápido. No sé si lo matara a Emi, a ver. Ay, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no se ponen autoguardia? No lo entiendo. Y este tampoco. Ah, es que no se pueden ni cubrir. Será a Warband, porque estamos con eso de Warband. Vale. Vale. ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Rey tiene algo también raro que no me gusta. ¡Gracias! Vale ¡Venga! Venga ¡Vete a tu casa, hombre! Vale, solo nos queda uno Solo nos queda uno Ese no, ¿eh? Ese de ahí está y el cabrón ese Pues me han hecho aquí el lío A ver, enfermera, cúrame Y restableceme la moral que me está bajando A ver, esto lo quito porque siempre dice lo mismo Eh, venga, vamos con cuidado, va Perdemos tres turnos, mierda Anda, no me digas que podía pasar por aquí, tío ¿Dónde está el mierda, ese? Ahí Eh, a ver Que vaya en dirección contraria Si no se topa conmigo Eh, aquí hay algo Venga, ya está Coño, se ha vuelto más rápido este que la raíz Uy Ya va, hombre Que quiero saber lo que pasa con la princesa corona esa y... Y el Pink Floyd ese que me traiciona a ser cada dos por tres Vale, ya se acabó Por cierto, sí que hay bosses en el juego, eh No me he topado todavía con ninguno por aquí Pero por las pantallas que juego yo para entrenar, ay, hay un pedazo dragón que te cagas Veis estas cosas, mira, salve, eso sale, o sea que lo he vendido automáticamente ¡Until feater ese sale! ¡Danger fatter sale! Strong amulet sale Todo eso se me vende automáticamente al pasar la pantalla Tengo que cambiar la voz, rey, que no me gusta Uy, si esto está... me da pena, tío Para dos estrellas se las pongo Emilio, Emilio, ¿qué te subimos? ¿Técnica? Una de técnica y dos de estos, venga Coño, estoy con los cascos puestos y estoy escuchando de un avión, tío Vale Aquí, aquí es donde están los bosses Mira, os voy a enseñar al dragón Bueno, no El siguiente capítulo lo vemos Si no, se me alarga mucho esto y quiero grabar un capítulo de campaña también En este mismo capítulo Trop 1, sí El siguiente capítulo en vez de... En vez de hacer el primero de secundaria de esta Haremos un poquito de Travel DS, buscaremos bosses Y ya T gerne responses Hola ¿Qué desgarros? Hostia Perdón que él está Le está pasando No me da ni cuenta No Puedo darle al autoplay Pues así Explosión Y ya Bueno, pero Se inspiring Hombre por cierto recordad que estamos sorteando o vamos a sortear el Odin Spear de la play 4 si queréis más información buscad el vídeo en el que lo anuncio y ahí la tendréis vale vale espera aquí y Floyd nivel 20 tío demasiado fácil es que las secundarias están a un nivel y estas están a otras las principales están a otras más fáciles me estaba preparando a este equipo pero al final se me ha ido de las manos y lo he hecho más poderoso son menos poderosos que el equipo principal pero son más poderosos que estos ahora que también si vamos avanzando llegar a un punto ya nos pillarán digo yo no aquí vamos a tener que hacer algo no venga va no 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 va a llamarte y hace en el estómago que te ha dado esa ¿qué le habrá hecho? no es que para esto me carga esta de aquí tomo un martillazo, madre mía quiero ir a por este para que no actúe pero no llego mierda venga Emilio, dale duro anda, no lo ha dado vale, perfecto es que hay por aquí ya que estamos vamos a usar la habilidad no, no está a mi alcance, mierda pues nada, vamos a cruzar esto, esto es nuevo a ver, remove vital drain y no tengo vale para la fuerza, venga da igual que me vas con 20% de la vida no, 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 no es que vale no, 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 lo hemos pasado a ver ¡Cañones! ¡Serán cabrones! ¡Tíradme a flechas, pero cañones no, cabrones! ¡Qué rápidos son, coño! ¡Eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, cabrones? ¡Eh, eh! ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Esto qué es! ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha quedado el pobre, eh, mi tío! ¡Eh! ¡Hostia, qué lento va, tío! A ver, voy a probar una cosa No, no lo tengo, mierda Me quito la habilidad esa ¡Mierda de saco! Me ha bajado la movilidad, el cabrón ese Bueno, mientras se lo haga el mismo Está cubierto, no le hace ni nada la flecha Bueno, pues romperemos el saco ¡Hale! ¡O hago destrozos! ¡Cadrones! ¡Uuuh! ¡No llega, tío! ¡Me tengo que reventar el puto saco! ¡Venga! ¡Oye! Es el cabrón ese A ver si puedo evitar que haga eso Venga ya hombre, vete a tu casa Venga, por un saco menos Venga, toma por culo los arqueros, tío Hombre, pues si os digo la verdad Si hubiera venido que hubo un equipo de menos de 20 No sé yo si hubiera sobrevivido a este ataque Madre mía Vale A ver, ven para aquí No voy a dejar ninguno vivo Que me vais a tocar los huevos con los arqueros Bueno Me lo matan No voy a dejar Vale A ver la bruja esta Que quiere hacer No puedo pasar No puedo pasar Mierda O rompo el cartel Hombre Me lo pongo Arquero Venga ya hombre Que pesado Que pesado que son el ejército De los huldos estos, tío Yo no sé como les quedan Hombres todavía Con la cantidad que he matado ya A ver Vamos a subir esto Y una de estas Venga Vale Me lo mata por un pelo Caballero reparto mucho Por eso el caballero negro No, no le pega a Levi Mierda, le quería pegar a ese A ver, me voy a comer cañonazo Pero bueno, esta se lo come también Si, tu deja jueguecito de ese Asquerosa Bueno, pues ella no se lo come Anda Ay, que te quemas, Eric A ver si el espadazo ese El espadazo ese me da vida Le drena vida No drena mucha Pero bueno, algo es algo Eh, que pasa aquí Vale Y si ahora no tuviera Para cruzar esto, ¿o qué? Vale, pues perdiendo turno Con precaución Largo No, nada No, nada ¡Suscríbete! ¿Cómo reparte, tío? El Eric, tío. ¡Fuuu! Tremendo. Y ahora con la niña le voy a reventar el barril, hombre. ¿Sabes qué hacen esto ahora? Si ese se queda ahí se come un cañonazo. Es un normal. O eso creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sí se ha comido un cañonazo! ¡Jódete! ¡Hostia! ¡Hostia! No, no llego igualmente. Me voy a comer yorka llenazo ahora. A ver si lo mato. Toma ya. Póndame como ni cañón ni nada. A cascarla, hombre. Vale, a ver, ¿qué te subimos, Eric? Esto a diez. Venga, vamos a subirte otro punto. Ahí va. Quiero llevarle otro parejo, más o menos. Menos la magia, que esto no necesita magia. Venga, el cañón. Ah, no, no lo puedo matar. Anda. Ay. Qué hecho. Ay. Qué hecho. No sé. Ahí está la enfermera, que nos va a curar ahora. Y encima me va a subir la moral, porque es la mili. Vale. Venga. Vámonos. Vámonos. Bueno, sí. Vale Venga Mira, he roto la barrera y la bandera Perfecto Me hemos pillado ahí A ver, Billy Ve a por este mejor No puedo, tío No puedo atacarle al de arriba Mierda A por este Bueno, lo mata Lo mata, vale Tú, vaya Mira, un tesoro Los cañones, nada No puedo hacer nada Anda, y ahí como voy Coña Yo quiero ir ahí Vale, por aquí Vale Esa es la zona peligrosa Ay, no la ha matado Mierda Yo creo que no pilla ninguno No sé, ya veremos Voy a pillar ese, no hay Me voy a pegar un botellazo, hombre Toma Tringado Que obsesión que tienen los flecheros por la niña esta Oye A ver Creo que no pilla Perfecto No he pillado Pero la tonta esa Si a pillar Toma Toma ya Toma ya Vale Vale Perfecto Vamos a ver si tenemos Que objetos tenemos Igualmente nos los van a quitar luego Esto pues venga Esto Vamos a usar esto Y vamos a coger este tesoro también Claro que sí Venga Con precaución Uy Pero voy a perder seis turnos No pasa nada Tengo mucho Me quedan muchos Venga Esto fuera Esos barriles que hacen No me fío Así que prefiero que la niña los destruya Desde lejos Anda Mierda Me he hecho invisible No quería hacerme invisible A por la niña va Ya verás A ver Si el tubo este para atrás Que te va a comer los cañones Pringado Eso Pone a parreír Es que pasa con los cañones Yo estoy a salvo ahí Toma 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 Madre mía Que masacre Me lo han servido en bandeja Los cañones Toma 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 vale, aquí queda poco a ver esto, si lo podemos superar si podemos remove congelar el rain, pues venga un congostón, eso es bueno, eso es para subir de nivel las armas en la ciudad anda, pistolero si, si, te gusto no, si, 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 ¿os Venga Para el que me han hecho Ah, mierda Toma ya, hombre Encima Te voy a romper la bandera Anda, esa no voy a poder romperse Lo hagan de joder No, mierda Le quería romper esa bandera Pensaba que iba a pegar El golpe de la X Que ese Alcanza, lo hubiera alcanzado Vale Pues ya está, hombre Lo ves Como no ha sido tan difícil Los pistoleros Tenían caquitas Desgraciado Vale, ya está Ya sale la meta Perfecto Esto que es Tantas trampas A ver si podemos pasar por aquí A ver Esto lo salto Esto ya lo hemos visto No lo puedo pasar Mierda Que no puedo pasar Que te juega Que sí Use skills Ven aquí Esto Hostia Está fuera de alcance Mierda Pero ahora sí Que las tendrán montadas Ahí A ver Estos son Más rápidos Que los demás Pero es que Las ninjas estas Son muy pesadas No me gustan nada A ver Párate Si lo puedo matar Desde aquí Venga, hombre Oh, se ha puesto ahí El mierda este Me está cortando el paso Ah, no llego A darle A ver si llega Ray Si llega, sí Vale Toma ya, hombre Vete a tu puta casa Vamos a curar Emi Que está muy mal Toma Botellazo Y cura ¡Suscríbete al canal! 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 me he curado ole venga venga, Emi nos ayuda a otro nivel y vamos a dar un repasillo vamos a dar un repasillo al equipo a ver si podemos equipar cosas mejores esto va como los hermanos pequeños y grandes el personaje que se hace grande va pasando al pequeño es lo mismo un magic coin vale, perfecto ven aquí que te había visto, que te crees que no te había visto venga venga así me gusta a ver si hay algo aquí no vale, pues venga, que ya nos queda poco a ver, que va a hacer Emi para adentro no porque esto aculiza y no y no va a poder matarlo pero estoy viendo que no lo va a poder matar rey destroza esto un poco ay venga venga anda, me ha pillado a Emi también oye pero como te atreves muchacho que guapo está ese golpe tío vale a ver vamos vamos a usar esto a no mierda con esto puedes pasar obstáculos también si tienes suerte que tienes un enemigo ahí a dos casillas eso es lo peor que podéis hacer chicas no te enfades muchacha pobre Emi tío se lleva a todos los palos no ven aquí ahí mierda mierda me he pasado es que no quiero darle a Emi tío mira y aún así no ha pillado vale ahora que vamos a hacer solo nos queda esto mira nos ha sobrado más de 100 turnos pues vale vamos a usar objetos si no si no si no luego los vamos a perder esto que nos cure vale todavía nos podemos curar un poquito más o sea que vamos a usar otro esto para recuperar moral y a ver estas cosas esto que hace vale esto también para recuperar la poca vida que nos queda y a ver que va mira incrementa el ataque y la defensa y la defensa mágica un 10% para la siguiente batalla perfecto esto es para cuando hay enemigos que ya no quedan esto es para recuperar skills pues no sé que a qué se refiere ahora vamos al objeto ese de ataque y defensa barba blanca a ti te quería ver yo desde el capítulo anterior que ya Ahí, pero que está en la batalla, capullo, round 1, uy, hay más batalla eh, a ver que hacemos, ponernos aquí y nos vamos a cubrir, se ha hecho una carga, vale, no sabe lo que ha hecho, es a su muerte, él ha hecho la carga. A por la niña, no, a por el rey, bueno, quiero estar en guardia. Las autoguardias son muy débiles, te la rompen en nada, pero si están en guardia, guardia. Toma ya hombre, mira, me la va a romper en cero coma, pero si le da el botón de guardia no la rompe. A ver, a este te voy a dejar, me voy a ir para el amigo de aquí. Y tú ven para acá. Ay, madre mía, que asesina está hecha mi rey. Mira, ya que estamos, le voy a dar dos puntos a esto y me llevo uno de regalo. Sí señor. Ay, mira, puedo restore HP pone. Pues no, venga, vamos a por la otra batalla. Hay tres rounds eh, mira abajo donde pone round 2, se ha ilumina el segundo cuadro y queda uno en blanco. Uy, ¿eso qué es? Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué son esas cosas? ¿Será esto lo que le ha puesto el escudo ese? Digo yo, ¿no? Ah, pero bueno, mueren igual. Venga ya hombre. Tanto rollo, yo pensaba que no iba a poder matarlos o algo. No, mira, ya está. Destruido. Y el pobre E me ha pillado, como siempre. Bueno, ¿qué crees de esta gente? Venga, esa ya no hace nada. Fuera. Tonto la polla. ¿Pero para qué haces eso? Es un normal si no me da. Esta sí da bien. Hija de puta. Menos mal que quita poco. No me puedo cargar la bandera, ¿no? Pues venga, vete a tu pueblo ya. Toma. Estamos a tope de vida. Casi. ¿Rectores HP? No, no hace falta. Venga, y el último combate. Final round. Fight. Buah, solo otra, ¿eh? Bueno, ¿qué me ha hecho, tío? Bueno, yo quiero esa técnica para el Emi. Estos son más duros, ¿eh? Bueno. ¿Pero qué me has hecho, cabrón? Pero si tú ya habías actuado. ¿Será perrasco? ¿Será perrasco? Venga. A ver si muere. Sí. Sí. Toma. Uno menos. A ver, el Emi no está muy bien de vida, ¿no? No. Vamos a curar. Hay que tener cuidado porque las curas también curan a los enemigos, ¿eh? Que guapo, tío. Yo quiero esa técnica. ¿Qué vas a hacer, carapingüina? venga ya a ver si puedo matar a este, venga, fuera si señor qué capítulo más largo me está quedando se me ha ido el tiempo y no me he dado ni cuenta venga, trae estrellitas venga, te las voy a dar a magia la magia yo no sé si le sirve a esta o no yo creo que no venga, Santa Claus, lárgate a tu casa, hombre que es verano, que no es Navidad, todavía queda ven el año que viene el Alimus ha renacido ¿qué dice este? está zumbado, tío está zumbado, el Santa Dime, la verdad para que te quede el señor, me ha dado el tipo de espacios y me ha dormido para que pueda ser inciente a día, llame la vida mi vida entonces, me voy a dar a la mi papá la señora, qué rica ¿elías? no me va a que más ¿no? Vale, voy a estar Vale Venga, a ver, dos punticos para este, ¿qué te pongo? Te voy a igualar esto de aquí abajo ya a 20 Y ya está Y este 3 puntos, ¿qué te pongo? Vamos a ponerte las barras 18 a ti Se queda 1 ¿Qué pasa aquí? ¿Pero todavía está vivo este? ¿El bigote? Ah, coño, que ha encontrado a la corona Y al... Y al mierda este Ah, bueno, pues matad a vosotros dos Que iba la chica, anda Cabrones No me cae bien, aunque este parece bueno el Waze este Pero me ha atacado dos veces el cabrón Ya, o tres, el hijo puta ¿Sangre? ¿Sangre? ¡Oh! He escuchado a la traducción, pero... ...es un poco de maldito... ¿Qué? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Estoy aún llegando! ¡Oye, oye, Arru! ¡No te preocupes, ¿verdad?! ¡Eso es tan vieja, Inaga! ¡La Teterba! ¡La Teterba! ¡La Teterba! ¡No te preocupes, Corona! ¡Bien, Teterba, ¿verdad?! ¡No te preocupes, ¿verdad?! ¡Letra, por la que se vuelva, te llevo ahí! ¿La Teterba? ¿Estas lo dijo algo? Los dios sonucos sonidos de noviembre. ¡No, no te preocupes! ¡No me llenemos! ¿Qué ha pasado, Corona? ¿Qué ha pasado tú? ¡No! ¡No es así! ¡No es así! ¡No he burlo! ¡No he vuelto! ¡No es así que no lo entiendes! ¡No he dices! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya tela con la vieja! O sea, que han sacrificado a la madre de la muchacha, por lo que he entendido. Que supuestamente es la hija de la vieja, la madre de la muchacha, la hija de su nieta. Creo, ¿eh? Creo. Ya sabéis que mi inglés no te puedes fiar. ¿Eso? Es como una corona y un viejo. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso... ese hombre? Para resucitar a Animo Esen, la vieja ha matado a su propia hija, la madre de la corona. Anda, y ahora se la llevan. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... Autoplay. ¿Qué pasa? Pero... Vives ha sido una persona que vivía. Pero, no lo que sea, se encontró un poco de peligro que el pez. Entonces, los hombres han hecho un plan de regracimiento de la ley de la Hatería. Nosotros, antes de que no se quede de la ley de la Horde, no se quede de la ley. No hay ningún riesgo. Todos los héroes de la ley se dirigieron a la guerra y se preparan. Ya estamos en la base. Vale. Ya es lo de siempre. Pues bueno. Perfecto. El capítulo que viene. En vez de hacer. A ver. En vez de hacer. Estas misiones. Que ya tenemos renovadas. Nos meteremos aquí. Y haremos bounties. Iremos a cazar bosses. Nos dan recompensa. Y además que. Hay algunos que son una mierda. Que son enemigos normales y corrientes. Pero hay otros que están chulos. Yo he visto un dragonazo ahí. Que ocupaba toda la pantalla. Y no vea la que me dio. ¿Sabes? No creo que lo matemos. Pero bueno. Pero por lo menos para que lo veáis. Y nada. Esto ha sido todo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video